Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar un Hard Reset desde el modo de recuperación del dispositivo Poco F6. Al principio apagamos el dispositivo. Y luego tendremos que acceder al modo de recuperación y por resto tenemos que mantener pulsados el botón de encendido junto con el botón de subir volumen y los mantenemos pulsados hasta que aquí nos aparezca el logotipo de Poco. Y si podemos verlo saltamos solamente el dedo desde el botón de encendido y esperamos un poquito más. Pues podemos empezar. Y bueno, y aquí en el modo de recuperación nos navegamos con el botón de subir y bajar volumen y tenemos que seleccionar la opción Wipe Data, la segunda. La confirmamos con el botón de encendido y luego seleccionamos Wipe All Data para borrar todo. Confirmamos. Y bueno, y tras eso podemos regresar al modo normal. Y seleccionamos Reboot. Y Reboot to System. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!